Dime mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere verás, cómo te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere verás, cómo te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere verás, cómo te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere verás, cómo te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados vivir. Es imposible mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir. Cuando se quiere. Cuando se quiere verás, cómo te quiero yo a ti. ¿Qué es lo que quiero yo a ti. Es imposible miércoles almacenadas. Si te quidu para hacerantically con más de su Instagram. Esto es seguro.